El Winx va adentro El Winx, si es una defensa y va al Winx adentro A ver tu iluminale y yo te sigo De costadito, de costadito Ay, calero Ay, papá Hasta que te vemos algo bueno, pinchetito Las llantas de galletas marinas Bien, chis, llantas de galletas A ver, vamos a ver el trasero El trasero es importante siempre Sabes, nada más le falta la carcomanía Es una media, cabrón Ahoritita mismo Ahoritita mismo